Aquí, junto al Centro Comunitario de Rehabilitación, se encuentra la Unidad de Atención Primaria de Ophthalmología de San Pedro de la Paz, conocida también como la nueva Guapo San Pedrina. Se trasladó en octubre de 2014 desde San Pedro de la Costa a esta nueva ubicación en el sector de huertos familiares, donde, con nuevas implementaciones e infraestructura, la Guapo San Pedrina realizó más de 8000 atenciones a pacientes en 2015, gracias a su equipo humano que, con profesionalismo y vocación de servicio, atiende a los vecinos de nuestra comuna. El equipo de trabajo de acá es muy humano, se trabaja muy bien, las relaciones interpersonales son muy buenas, el apoyo de todo el personal, el tecnólogo, los TENS que han trabajado y han pasado por acá, colaboran harto con uno, entonces facilitan el trabajo, hacen un trabajo ameno y, no, pues me gustó y me he quedado para todo. Lorena vio surgir la Unidad de Ophthalmología San Pedrina desde que comenzó a formarse como proyecto en el Servicio de Salud de Concepción, donde trabajó tres años y donde, aplicando los conocimientos de su máster en Salud Pública, realizado en la Universidad de Bolonia, Italia, entregó su contribución en el proyecto que años después se transformó en las distintas guapos comunales de la región del Bío Bío, dentro de las cuales se encuentra la nueva y mejorada guapo de nuestra comuna, San Pedro de la Paz. Así, Lorena ha entregado su profesión y su vocación de servicio a los vecinos de nuestra comuna. Yo siempre me gustó oftalmología, desde que ingresé a medicina, siempre me gustó la beca, un trabajo arduo porque es una beca que es difícil obtener, me gusta la atención primaria y una de las cosas por qué elegí trabajar aquí en la AAS y en atención primaria oftalmológica. Hoy, cuenta con tecnología de última generación como un retinógrafo, el cual permite fotografiar la parte posterior del ojo para detectar de manera temprana síntomas de alguna retinopatía diabética, la cual puede provocar ceguera en pacientes mayores. Además, se implementó el sistema de teleoftalmología. Estamos también, últimamente, trabajando con lo que es teleoftalmología, donde nosotros hacemos toma de imágenes de retina de los pacientes diabéticos y son evaluados por la plataforma de internet donde un oftalmólogo revisa esas imágenes y emite un informe de si hay o no daño diabético. Es algo que permite agilizar y también ampliar el número de atenciones de diabéticos. También cuenta con un campímetro visual computarizado, el que permitió diagnosticar y controlar el glaucoma a más de 400 pacientes en 2015. Además, se continuó con la entrega de lentes, beneficiando a más de 2.500 usuarios de nuestra comuna en el mismo año. De esta manera, con nueva infraestructura e implementación, la Guapo Sanpedrina realizó 8.856 atenciones a usuarios del Servicio de Salud de nuestra comuna. Antiguamente nos derivaban al consultorio de San Pedro de la Costa, porque acá en Candelario no había oftalmólogos. Entonces, solamente se tomaba la visión así a lo antiguo. Se tomaba un ojito y le decía, mire para acá, mire para allá, que uno tenía que leer las letras. No, buenísima, buena, buena, buena. Se nota el tiro cuando a un profesional le gusta lo que hace. Y no, y el trato con la gente, igual, buenísimo. Muy minucioso para hacer las observaciones que él estaba haciendo. Mucho más grande, mucho más acogedora, mucho mejor la atención. Súper rápido. Bueno, yo traje a mi mamá y la atendieron súper bien y súper rápido. Las principales prestaciones que entrega el Servicio de Salud de la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica a los vecinos de San Pedro de la Paz son Entrega de lentes a pacientes de 15 a 64 años Fondo de ojo diabético para todas las edades Exámenes de control de glaucoma y entrega de medicamentos Además de la detección de otras patologías de mayor complejidad con su correspondiente derivación al Hospital Clínico Regional de Concepción. Recuerde vecino y vecina para ser atendido en cualquiera de los establecimientos de salud de la Red de Atención Primaria de San Pedro de la Paz Debe estar inscrito en el Sistema de Salud Comunal Para que le realicen un diagnóstico y pueda ser derivado al profesional correspondiente Además, así podrá mantener controles periódicos para cuidar su salud